Buenos días Me acabo de levantar Se supone que íbamos a ir a rodar Pero de verdad, el clima estaba como que se iba a llover, como que no iba a llover Y... No fuimos Y haré un poquito de yoga más al rato El propósito es mover el cuerpo Pero anoche Hicimos empanadas en el comal O sea, yo no sabía que se podían hacer empanadas en el comal Pero se logró Obviamente quedaron como que medias raras a cuando las fríes Pero están bien, ya las calenté y dejamos remojando Digo dejamos porque mi hermana obviamente Ella hizo casi todo Y dejamos remojando repollo con... Y bueno Porque me gusta que está así como asidito En la luz amarilla mi cara no se veía tan real como ahorita Y es que amigos la he pasado muy mal Muy mal Pero estoy tratando de volver a... Cuidar más lo que estoy comiendo Porque ahí es donde mi rostro me dice F*** Pero bueno Se gustó, se disfrutó Y lo volveré a hacer Pero bueno Quiero ir a cortarme el cabello hoy La verdad es que me encanta mi cabello Pero el cabello chino es muy demandante Para que te miento Es muy demandante Y... No... No tengo paciencia en estos momentos Ay, me voy a romper Calma Yo... Quiero cortarme lo más corto posible Así que no se me caiga tanto Y yo siento que es una oportunidad De que mi cabello se regenere Ok A ver si no me ayude Porque tengo que ir Obviamente En mis dos O sea A pie O sea Caminando a la plaza Si ve que también Le metemos un poco de movement al cuerpo Y ya está Y ya está Tengo que ser honesta Intenté hacer una salsa de tomate el otro día No me acuerdo para qué Creo que para... No sé Creo que es de esas veces que... Tengo tomates en el refri Y... Ya se están poniendo un poco aguaditos Y antes de que se echen a perder Los... Hierbo Y los hago salsa O mi mamá los hace salsa cuando está aquí Porque no me arriesgo Ok Y yo... Arruine la salsa Cosa que pasó Así que... No, la verdad no me quedaron buenas Las salsas Vamos... Yo creo que... Para mí son cosas más sencillas como... Café frío Que... Básicamente fue café de cafetera Y lo metí en una jarrita Al refri Y le puse una varita de canela Y unas gotitas de vainilla O de esencia de vainilla Y ahorita a la mañana lo saqué Y le puse un chorrito de leche No hay forma que pueda joder eso, verdad? No hay forma que lo pueda arruinar So... Es decir la neta Las quesadillas saben esto ¿Por qué le sigo diciendo quesadillas? De ayer le digo Vamos a hacer... Vamos a hacer quesadillas Y son... Empanadas ¿Por qué soy así? No tengo idea ¿No? ¿Por qué? Vamos a hacer... ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Estás jugando en caballo? ¡Sí! O algo semejante, ¿por qué te quitas del cuadro? A ver, muéstranos tu outfit, ¿qué venimos manejando el día de hoy? Un pan ¿No te dormiste con él? No, no, claro que no Una blusita ¡Fresca! Para no Sí Y luego un setercito, ambos están afetaditos de adentro Vean, a la moda Calcetas gruesas Y Kind of ¿Acaso tus calcetines pillaban la oscuridad? ¡Sí! ¡Guau! Una explicación, porque seguramente nuestros papás van a ver esta basura aquí Sí, perdón, disculpen la calidad pero estoy grabando desde mi teléfono porque traer la cámara está más pesado Básicamente eso ¿Limpiaste la cámara? Me puse Vic porque me da miedo No Me gustan mis chinas, me gustan No son muy apretados Tampoco están muy sueltos No los he refrescado ni nada pero quiero más volumen Quiero más corto el cabello más volumen, básicamente Vamos a ver qué nos hacemos Y al final el cabello crece So Let's do it Ya es de noche Tiene rato que llegamos a la casa Es que está oscuro afuera Me parece No sé qué es de noche Y bueno, así me quedó mi corte de cabello La verdad, yo quería algo muy cortito pero que todavía se me pudieran hacer algunos churritos de cabello entonces creo que sí estuvo bien Me siento como Betty Boop Betty Boop, Betty Boop Pero está bien Pero está bien Ya puedo decir que casi me rapo Eso es lo más cerca que voy a llegar La verdad es que I'm gonna be the shame porque Me da un poco de pena porque fui víctima del consumismo y terminamos comprando maquillaje Es que entramos a Sally porque mi hermana dijo que se quería volver a decolorar su cabello Entonces dije Ah, cómprate el producto La Plex porque he escuchado y he visto que eso es muy bueno cuando te vas a decolorar así profundamente el cabello El punto es que entramos a Sally y habían descuentos Habían descuentos buenos Y terminamos comprando productos Pero estamos contentos con nuestras compras La verdad que sí Entonces Compré unas cosas que me hicieran falta de labiales a prueba de cubrebocas Y ¿Qué más? Me hace falta mi delineador negro Me compré eso ¿Qué más chiquis? ¿Qué más compramos? Me compré unas sombras Estas sí no me encantaron Eran de Wet n Wild Pero Tengo la paleta de metamorfosis de Yuya Esa me la regaló Karen Una de mis mejores amigas Y me encanta Me fascina Los colores Los tonos Me encantan Me gusta usarlos mucho Pero cuando viajo La verdad lo pienso mucho Porque como que Es difícil Mantenerla plana Porque está Está pues cuadradita Larguita la paleta Entonces Tengo miedo que se me rompa Y ya se me rompieron Dos cuadritos No viajando incluso O quizás Quedaron sensibles De algún Viaje Y Y se cayeron Los dos cuadritos Y estaban muy bonitos esos colores So La verdad Mis tonos favoritos Son los brillosos Y el de Hora de oro Uff Ese Golden Powder ¿Cómo es? Como polvo de hada Está Precioso y no lo he visto En otro lado la verdad Y ya lo Le hice el swipe A la que me compré Y al de Hora 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 de oro Y no No son iguales Es que el de Hora de oro Es como Un subtono Naranjo Amarilloso Y los demás Brillitos Son como Subtono Naranjoso Entonces como que No se ve igual Se ve más bonito El de Hora de oro Es un trabalenguas Pero Bueno Yo esperé que Fuera mejor ese Bueno Ahora Vamos a hacer ejercicio Porque no hicimos en la mañana Y el propósito es Mover todos los días Un poquito el cuerpo Pero hace frío aquí Aquí nunca hace frío Entonces dan ganas de estar Todo el día así Pero no Vamos a movernos Claro que sí ¿Por qué ahora? Amelia Hora Pomplí Empresa Los texture ¿Me ¿Por qué? El Yus Kai y que no te lo he hecho de repente que ya no lo he hecho de que me pese a ser más ya no ni a pe sonorina y jimba sonorina y jimba y ojena ojena negoté y seca Ven aquí Ya No entiendo que quiera mi perro La verdad es que no tengo por qué justificarme Por qué me corté el cabello Ni lo hice con afán de hacer un Un glow up Ni nada Pero había estado dando vueltas Dentro de mi cabeza Esta idea de todo soltar Yo creo que por ejemplo el cabello representaba Para empezar rechazaba yo mi cabello, mis chinos Porque no sabía cómo manejarlo Yo sentía que no se veía bonito Yo sentía que las niñas con cabello lacio Siempre eran más bonitas, tenían más pegue Eran más populares O siquiera eran populares Yo me sentía siempre como que De outcast, la marginada Por diferentes razones de mi infancia Pero también yo le daba muchísimo peso A mi cabello Y le daba muchísima importancia Hasta el punto en el que insistí tanto Que me ayudaron mis papás A hacerme tratamientos para alaciarlo Yo no quería alaciarlo al 100% Si quería ondularlo Pero al final terminé perdiendo mis rizos totalmente Hasta que dije ¿Sabes qué? Ya basta de estarme volviendo esclava de la vanidad Y por eso es algo muy personal O sea, es mi perspectiva Al final es mi punto de vista Y puede que gente Ay, perdón Tengo el pie Es su forma de apoyarme Puede que gente Me escuche y diga Pfff, estás mal Pero Yo estoy segura Que ahí va a haber alguien Que Que haga empatía conmigo Y que tal vez Le haya pasado algo similar O que siquiera el pensamiento Le pasó por su cabecita Y es normal O sea, no somos los únicos A veces creemos que somos los únicos En sentirnos así Y no es cierto No por el hecho de que no sepamos algo Quiere decir que no existe Tan Tan Ideológico O filosófico Como suene Era parte de eso También era Retomar Este Esta independencia Y Y Control Sobre mi Individua persona Sobre mi Individualidad Como Como humana Que si me queda Que si no De acuerdo a los estándares de belleza La verdad No me importa Y además Siempre he tenido Como que este repele Con Con hacer Lo que todo el mundo hace En el momento Y en mi pequeño círculo social En donde Puedo ver por redes sociales Porque no puedo ver a gente Pues En persona Por todo esto de la pandemia Pues mucha gente Se estaba haciendo cortes de cabello Que tienen El cabello Similar a como yo lo tengo Que es con flequillo Y larguillo Y cabello No tampoco he hecho Algo loco O sea nunca me lo he pintado De O de colorado Así fuerte Mi meta en algún momento Sería Raparme Porque Que cool Que uno pueda crecer Y así como A veces conozco gente Y veo que tiene Cicatrices O cuenta anécdotas De que me caí de aquí Del árbol Me caí de no sé qué Me fracturé Haciendo Piruetas O con la patineta Yo Que cool O sea yo no me he desmayado No me he fracturado nada No me he romperado de nada Y obviamente Agradecido con el universo Porque He tenido ese privilegio Pero Pero también Que cool poder crecer Y decir Me corté el cabello Súper corto Y parecía Betty Boop Yo creo que es como Soltar Un poquito más Mis Mis miedos Y mi miedo Mi miedo a ser juzgada Y mi miedo a ser Criticada A ser encasillada En un En un estándar O no De belleza O ser Señalada Por no Cumplir con esto Que alguien piense Que nos bebe bien Que no debía hacerlo Que mi cabello Se veía mejor Largo O que debía Dejármelo crecer más Por mis chinos Que no me favorece Por mis cachetes Cosas así ¿Sabes? Y yo digo A la fregada Con eso O sea la verdad Que valga cheto Me valió Queso Que padre Que padre Verme en esta situación En esta nueva faceta Porque es Atreverme a hacer Cosas distintas Y adaptarme Y El no sentir nada aquí Y el que Me comparen Con mi papá El que me comparen Con mi tía El que me comparen Con quien sabe Quien se les ocurra Aquí es como Comienza mi año nuevo El 2022 Que no se te vaya El avión De tu vida Y ya No te quieres Con las ganas De hacer algo Si no es ahora ¿Cuándo? Ahí está Ahí está el avión Qué emoción En fin De regreso a punto Esta es tu señal Para que digas Fuck that Voy a hacerlo No me importa Que me comparen Soy yo Saliendo de mi zona De confort Constantemente El caso es que Hacer cosas Que te potencialicen Como Como persona Como ser Hacer cosas Que te hagan No sé Que se te sube Al ritmo cardíaco Que Que te hagan sonreír Que te hagan decir No Wow Qué loco Lo hice Lo logré En general Tú te vas a sentar ahí Tú vas a dar los tijerazos O tú vas a dejar Que te den los tijerazos O vas a dejar Que te decoloren Que te quiten Que te pongan Y está muy padre Y bueno Ya Sin más Deseo un feliz Inicio de año Que este nuevo comienzo Sea un pretexto Para ti O sea Ese empujoncito Esa palmadita O ese agarrado de mano Que necesitabas Para Hacer cosas Que necesites Y nada Nos vemos En el próximo Vlog Ay que bonito Bye